¿Qué te parece si testeamos el día de hoy 7 Days to Die? Este jueguito que acaba de salir en Game Pass, bueno, acaba de salir como hace dos días, pero bueno Vamos a ver si funciona con tecladito y ratón, ¿empezará con teclado? ¿Ratón? No empieza, bueno, no hay problema, no hay problema ¿En el menú aparece algún cursor invisible? No, ¿nos podemos mover con el teclado? No Ay, esta es muy mala señal, güey A ver, algunas opciones que se tenga que activar el teclado y ratón Es bueno, no hay nada de teclado y ratón en opciones No se puede iniciar el juego con teclado y ratón, no se puede aquí en el menú Empezamos muy mal, así que pues vamos a ver si por lo menos podemos jugar con teclado y ratón Voy a dificultar más fácil para jugar de nuevos Ah, aventurero, ¿eh? No, así le voy a dar Lo edito esto, esto no lo están viendo A huevo, carroñero, digo que era, aventurero Chingón, güey ¿Podemos mover esto con el mando? Sí Ok, ahora de la verdad ¿Se puede con el mouse? No, güey ¿Apretando click? Tampoco, güey No puede ser Ok, ya Esto es con el mando, ¿eh? No se vayan a emocionar Mando, ok Ya nos podemos mover y cámara con el mando Uy, uy, uy Vamos a ver, tecla y ratón No, güey Definitivamente es lo que todos pensábamos A ver, vamos a ver si podemos interactuar por lo menos con algo A ver si hay algunas teclas que funcionen de pura casualidad A ver, aquí registrar basura A ver si puede hacer con algo con teclado y ratón U, E, Z, C, X Recoger todo Neta, lo tengo que arrastrar, güey No, ya me quieres joder, tú Ah, güey, qué puta necesidad ¿Por qué no se puede con teclado y ratón? Está bien complicado con el puto mando irá O sea, tengo siete días para sobrevivir Básicamente, así se llama el juego O qué verga Güey, ya Quiero encontrarme un zombi Me vale madre, güey ¡Ah! Güey, ya no quiero, güey O sea, quiere encontrarme uno No, no, una pinche aldea ¿Qué se les pegó con esto, güey? Se queman Güey, pero son muchos, ¿no? Ah, pues la vida está para vivirse, ¿no? O sea, vamos a vivirla, pero con cuidado Eh, ¿cómo que casando? ¿Cómo que casando? Ahí viene uno ¡Ah! ¡Vienen todos, güey! ¡No, no, no! Ah, pues sí Se van a venir todos Que se dejen venir de una vez Ay, güey, sí dan miedo Es donde Me parecen zombis ¡Ay! ¡Ah, ya me piqué con un cactus! Déjase de mi pinche vieja ¡La agarro, la agarro! Ok, ok, ya mamo, ya mamo Son tres, güey Los tres sí me los chingo No mames, da miedo, ¿eh? Da miedo de verdad ¡Ah! ¡Ay, por la espada! ¡Se levantó! Pinche vieja ¡No mames! ¡No, no se levante! ¡Ay, quédese! ¡No! Acuéstese, acuéstese Duérmase, güey Duérmase Ya me desreletizaron, ¿eh? Pinche Toma un coco a la verga ¡Ya muéranse! Muérete, muérete Muérete Ya, ya murió, ¿no? Ya muérete, estúpida Me tomo un coco Digo, un chesquito Los pico como los Le pico a la cola, doña Órale Órale, pinche doña Le gusta que le truenen la pinche nalga A la verga, desapareció Toma ¡Escucho a alguien! ¡Ah! Viene otro ¿Eh? Los estoy despedazando Me los voy a comer Órale, pendeja Órale, pendeja Pinche coco Chingo a su madre, güey La voy a despedazar aquí Así le hicieron a mi tío en Sinaloa Toma Chingo a su madre Mira, tenían paracetamol, güey Y pues bueno, chicos El juego está realmente increíble La verdad Está muy bien A la derechita Están viendo Que estoy poniendo a la gente Que está en el stream Como saben Todo esto lo hago en stream Por si gustan pasarse Aquí abajo en la descripción Está mi Twitch Por si gustan pasarse Y seguirme Ahí voy a estar también saludándolos Y jugando Y aquí Bueno, equis cosas Por lo menos ya testeamos este jueguito Ya saben que no se puede Y se lo iban a descargar Pues no se lo descarguen Si no creen que no vale la pena Pero está bueno, eh Por si quieren jugar con sus amigos Recuerda dar like Si te gustó el video Y seguirme diciendo Que más juegos quieres Que ponga a prueba A la verga Ah, ya me chingué Nos vemos en un próximo video Codazón coreano De lejos Vamos de rato, güey Ya, güey Es mucho Oye, ¿tú estás vivo? Mira, güey Minigun Mira, mientras no se mueva